Le hago la pregunta porque precisamente en este momento estamos en un proceso de encuentro con factores con los que ha habido una confrontación histórica. Por ejemplo, Fede Cámaras. Hasta no hace mucho, en abril de este mismo año, usted denunció incluso que Fede Cámara se mantenía en la conspiración para derrocar al gobierno bolivariano. Se llamaba Las Víboras. Y después vimos a la vicepresidenta Dersi Rodríguez asistiendo por primera vez en mucho tiempo a la asamblea anual de Fede Cámaras. Uno se pregunta, ¿hay espacio para un encuentro con esa parte del empresariado venezolano en el marco de la revolución bolivariana? ¿O es ineluctable, ineludible la confrontación como la lucha de clases? La lucha de clases existirá con diálogo o sin diálogo. La lucha de clases es un hecho histórico, objetivo, real, verdadero y subjetivo también porque es lucha de ideas, lucha de proyectos, lucha de realidades, lucha del poder, lucha de la distribución de la riqueza. Esa es la lucha de clases. La lucha de clases incluye toda la distribución de la riqueza de un país, la producción de esa riqueza, las ideas predominantes, hegemónicas, la cultura dominante, las fuerzas políticas dominantes y la confrontación en todos los sentidos. Nosotros lo que hemos planteado a todo el país y a los imperios que han avalado las conspiraciones es que vayamos a una regularización de la guerra y se respete la constitución de Venezuela y por las vías del diálogo y la democracia busquemos soluciones. Basta ya de conflictos estériles hemos dicho. Basta ya de enfrentamientos estériles. Vayamos a resultados nuevos, con métodos nuevos. Y bueno, nosotros podemos sentarnos a hablar hasta con el diablo. Hasta con el diablo. Lo hemos hecho muchas veces. Lo estamos haciendo hoy. ¿Quién iba a pensar que nos íbamos a sentar con la autodenominada Plataforma Unitaria por la Unidad? La oposición guaidocista. Nos íbamos a sentar a hablar con la oposición guaidocista. Yo dije, sentémonos. ¿Qué hay que sentarse a hablar con fe de cámara? Sentémonos. Como dice la canción, sentémonos a pensar. A pensar, a hablar. Bienvenido al diálogo. Y de ahí van surgiendo ideas. Y bueno, si estamos de acuerdo en una, dos, tres ideas para la recuperación económica, para el progreso y la prosperidad del país, bienvenido. Si no estamos de acuerdo en un conjunto de visiones, bienvenido también. Nosotros tenemos el proyecto histórico. Proyecto Nacional Simón Bolívar. El socialismo bolivariano del siglo XXI. Cristiano. Nosotros somos chavistas, revolucionarios. Y buscamos construir un país que produzca riqueza y que distribuye esas riquezas para la felicidad económica, social, espiritual, cultural de las mayorías o de todo el pueblo. De un país unido en paz. Ahora, ellos tendrán otros proyectos neoliberales. A esta altura, de verdad no sé de dónde se pudieran agarrar para creer en el capitalismo neoliberal. Pero bueno, son sus creencias. Las respetamos desde lejos. No las compartimos. Pero que nadie, digamos, se asombre. Que nadie se alarme porque nosotros podamos sentarnos a hablar con todo el empresariado. Porque también te tengo que decir, Ernesto, tú que eres escritor, coronista histórico, tienes buena memoria, ha hecho libros puntuales de las coyunturas del 2002, golpes de Estado. Tú tienes una memoria fotográfica. Tú debes saber que el comandante Hugo Chávez en todos los periodos, siempre, siempre, antes, durante y después de los golpes de Estado que le dieron, convocó al diálogo, al entendimiento, a la superación de los problemas a través de la palabra. Y nosotros que somos guerreros, combatientes, tú lo conoces muy bien, somos guerreros, somos combatientes. Combatientes tiran las manos. Nosotros tiramos las manos y bien. No nos quedamos nosotros, no nos dejamos hecha tierra y te en los ojos. Pero como buenos guerreros también sabemos hablar, dialogar y resolver los problemas. Tú que eres coronista histórico, debes recordar que la FEDE Cámara de hoy, 2021, a nivel del poder, de la representatividad, del liderazgo, es una FEDE Cámara muy distinta a la del 2000, 2001, 2002. Muy distinta. Hoy ha florecido en Venezuela un sector empresarial grande, pequeño, mediano, regular, etcétera, que va muchísimo más allá de FEDE Cámara. Muchísimo más allá. Así que bueno, yo reivindico las conversaciones con todo el sector empresarial. Los diálogos, los debates han sido provechosos, te lo digo, muy provechosos para el curso de la recuperación económica en este año 2021.